Vamos a ver, yo la verdad es que sabía perfectamente, y no solamente es que lo sabía, es que se lo ha dicho a él en la cara, por ejemplo, en un programa, públicamente además, en un programa de Antena 3, el señor Margallo no es más tonto porque no entrena, es el ministro de Exteriores más tonto que ha habido en España, y miren que ha habido ministros de Exteriores tontos en España desde la transición. Claro, no tiene nada que ver los ministros de la transición con los ministros que había antes, no los voy a nombrar, ya lo hice el otro día. Pero este es de tonto, 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 pero lo que no sabía Margallo, lo que no sabía, sabía que eras tonto, tú no hubieras estado ni de botones en un Ministerio de Asuntos Exteriores europeo, ni siquiera el de Letonia, que ya, es decir, ni de botones te habían emitido, pero lo que no sabía Margallo, y no dejas de sorprenderme, es que eres un miserable, es que eres un canalla, un miserable y un canalla, Margallo, a ver si te carellas contra mí, machote. Mira, que tú digas que un nazi proetarra que ha defendido a la ETA, que ha conseguido, que ha conseguido, decías una de las perlas que comentabas, que no querían limpieza étnica. ¿Cómo que no querían limpieza étnica, señor Arzallus? Si han salido 200 o 300.000 vascos del país vasco porque temían por su vida, porque tus amigos, los que movían el árbol, los chicos de la gasolina, los euskaldunes, que corrían como conejos cuando entraron allí las tropas del ejército nacional, como conejos caían. Intentasteis pactar con los italianos traicionando al resto de fuerzas del Frente Popular, para traicionarlos y apuñalarlos por la espalda, que eso es lo único que sabéis hacer los del PNV, traicionar, traicionar, traicionar a quien haga falta. ¿Eh? Verdaderamente, bueno, no tengo palabras para este señor. Está muerto y ya vamos a dejarlo, que descanse en paz. Y si hay algo después, que Dios le haya juzgado, y espero que haya pagado sus muchos, no digo pecados, sino sus muchísimas maldades contra España. Aunque bien es cierto, bien es cierto, que esta gentuza, y cuando digo gentuza me estoy refiriendo a los partidos nacionalistas vascos, están donde están, porque hubo una banda de miserables, más miserables que ellos, encabezados por el señor Suárez, una de las personas que más daño ha hecho a este país, que se sacaron una constitución y un sistema electoral, según la cual los votos de los separatistas, de los nacionalistas, de los enemigos de España, valen cinco veces los votos de los españoles. Manda narices que el señor Suárez tenga, le hayan dedicado un aeropuerto, nada menos que el aeropuerto más grande de España y uno de los mayores de Europa, el de Madrid-Barajas, a este miserable, a este miserable que nos ha llevado donde está. Porque él es el que hizo uno de los autores de la constitución, y bueno, y contaría muchas más cosas referente al cupo vasco, que Paco Fernández Zordoñez, que era amigo mío, quería quitarlo, y Adolfo Suárez le obligó a mantenerlo. Bien, bueno, pues si no fuera por esto, señoras y señores, el PNV no podría seguir traicionando como está traicionando, no podría haber extorsionado a todos y cada uno de los gobiernos de este país después del año 78. Porque en vez de tener 5 diputados, porque estos tíos con 300.000 votos tienen 5 o 6 diputados, y le tocaría a uno. Es que Izquierda Unida con 900.000 tenía 2 diputados, y estos tíos con 300.000 tienen 5 o 6. Es una vergüenza lo que se ha hecho en este país. De verdad, no, es que es absolutamente de locos a donde nos ha llevado, desde un punto de vista político, económico y social, el desastre de la transición, el desastre de la constitución del 78, y el desastre del sistema electoral, que no existe en ningún país del planeta. En ningún país del planeta existe un sistema... ...